...como el mal de la vaca loca, seguramente usted lo ha escuchado muchas veces, ¿no? La enfermedad de Krutzfeldt-Jakob puede provocar incluso la muerte y tiene a dos mujeres en el hospital regional, digo, de Concepción internadas. Aquí, en la región del Bío Bío, en nuestro país, las mujeres mayores de edad fueron ingresadas al servicio de salud, por lo que se encuentran estables y bajo observación médica. En una información muy relevante del caso, se descartó que ambos o ambas hayan contraído esta enfermedad producto del consumo de carne contagiada, así que se queda, a lo menos, de ese punto de vista de que hubiera animales que contagiaran con esa enfermedad humana, carne contaminada con la enfermedad, nos quedamos tranquilos, está eso descartado. Es una enfermedad, sistema nervioso central, una encefalopatía, hay un daño, ¿verdad?, de orden mental, en que los pacientes se ven afectados varias de sus características y tiene una evolución, un curso que está siendo manejado en la medida que los pacientes están hospitalizados acá con los cuidados que se requieren. No hay otras causas de este daño neurológico que lo expliquen, se han hecho ya resonancias seriadas, se ha hecho acusión lumbar, se han buscado diversidad de otras causas, entonces en este minuto clínicamente a lo que corresponde es a esta encefalopatía de Kreuzfeld-Jakob, pero en la variante de, en este caso, y va a ser así en todos los casos en Chile, en la variante que tiene una base por un defecto genético.